Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de dos cartas del Tarot, la Reina de Oroz y el Dos de Oroz. La Reina de Oroz representa la seguridad financiera, la estabilidad y la generosidad. Esta carta sugiere que estás en control de tus finanzas y eres capaz de manejar cualquier situación económica. También puede indicar un enfoque práctico y la capacidad de hacer crecer tu riqueza. El Dos de Oroz simboliza el equilibrio, las decisiones financieras y la adaptabilidad. Esta carta te insta a encontrar un equilibrio entre tus responsabilidades financieras y a tomar decisiones que te permitan mantener la armonía en tu vida. Cuando se combina la Reina de Oroz y el Dos de Oroz, sugiere que estás en un periodo de estabilidad financiera y equilibrio. Tienes la capacidad de manejar tus finanzas con sabiduría y tomar decisiones que te permitan prosperar. En el ámbito amoroso, esta combinación indica que tu relación está basada en la estabilidad financiera y la armonía. En el ámbito profesional, sugiere que estás equilibrando con éxito tus responsabilidades laborales y financieras, lo que te permite crecer en tu carrera. La combinación de la Reina de Oroz y el Dos de Oroz enfatiza la importancia de la estabilidad, el equilibrio y la sabiduría financiera en todas las áreas de tu vida. Gracias por mirar.